Bueno, les sabéis, ¿cómo le hablo a la profesión de taxis que los fuentes que fue relevados en la serie que ha sido opinado? Pero, ¿qué es lo que vemos del contacto de Colar San Francisco acá, señor presidente? Bueno, bien, apenas llegué a la línea de golpeo, el presidente lo persigue, no lo persigue, no lo persigue sinceramente libre, a fin de años tendrán que, pertenecido, tendrán que decidir si colocarle etiqueta en lugar de franquicia o darle ya la decisión que merece. Gracias.